Pregunta para el dueño de casa con DirecTV. Sí, acá, tu tío Chiqui. ¿Me podés explicar por qué no me convocaste a mí a ver el partido? Te llevo a fútbol hace muchos años y ni siquiera sos tan bueno. La verdad es una decisión difícil, tío, desde lo personal y lo deportivo. Estamos buscando lo mejor para el sillón. Además, vos sabés ser asado. Todavía estoy con el problemita del fuego. Te contestaste yo, tío. No esperes a que te convoquen. Con DirecTV, viví la Copa América Centenario como jamás imaginaste. Jamalos.